Esto es, esto es, Sazabrita Music Radio. Bueno, señores, mira, la primera, o la información de primera mano, la tomamos en estos momentos de la mano de la capa musica. Gracias, Rayón, hermano mío. Mira, estaba viendo en las redes sociales, donde Químico Ultramega sale hablando en un vehículo que se va desplazando junto a otra persona, no sé quién es, y en la conversación, en el video, vemos que Químico le manda un fuetazo a Anuel AA. ¿Qué? Sí, no sé de dónde sale Químico, hablando de Anuel, que Anuel haga su diligencia, que esto y que lo otro, no sé dónde radique el problema, pero pude notar que hay como una espina. Sí, sí, sí. Cosa que vuelvo y repito, no sé de dónde sale el problema porque nunca lo he visto codeándose, nunca lo he visto haciendo coro ni nada de eso. Así que yo creo que tú me pongas un videito ahí para que la gente pueda escuchar. Y luego... Dale la luz. Toma, porque tiene eso. Dale. Oye, ¿cuál es la vuelta? No se diga más nalga de niño sucio sin pamper. ¿Qué es lo music? Estamos en Miami, eso se va a tirar ahorita en el puticlub. Anuel que haga su diligencia. Estamos aquí, Chris Moni. Dale la luz. Toma, porque tiene eso. Dale. Míralo ahí. Te vieron ahí. Eh, Anuel que haga su diligencia. Anuel que haga su diligencia. Será por eso del puticlub, porque se ha rumorado bastante de que Anuel vive de putero en putero, como dicen ellos, de antro o como usted conoce, como conocerá en su sector o en su zona. Y quizás esto, no sé, o sea, me causa bastante. A mí me choca, no sé. Pero es fuerte saber de que se podría dar una guerra, sin duda, que sería algo bastante emocionante, donde un químico probado ya en la avenida se vería enfrentado a un Anuel, que en verdad los números, en cuanto a tiradera se refiere, no han estado muy buenos. No, 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 está flojo cuando a tiradera. Está flojo. Sí se da, dudo que se dé una guerra, porque Anuel, en este caso, no va a pasar una vergüenza tirándole a Químico. No puede. Aunque muchos van a decir que sí, que Anuel es el dios del track, que Illuminati, que UQA, y creo que tienen que leer un poquito más mis fanáticos, que son amigos míos, los lapicitas también. Pero creo que no, no puede Anuel enfrentarse a Químico. No sé por qué viene esto, ese fue el taso de Anuel con Químico. Pero podría, podría haberse una posible guerra de Anuel, por lo menos a través de las redes, porque ahí es que él es fuerte, en las redes de mandarle un fueguito, uno que otro estado, una cosa. Pero si se van a letra, la cosa se va difícil, ya que, es como te digo, ya Químico es un gallo de ya, de bastante pelea. Sí. Improbado. Y el chamaquito, hacerte una letra de ahí a ahí, y de guabinarte a Anuel, no le vale. Químico es mío, real. Pero yo me pongo a preguntar, ¿de dónde sale el problema? ¿No será que Químico está haciendo su diligencia? Para ver si a Anuel le hace caso. No sé, pero él estaba en Miami, tenía una actividad, eso fue ayer, me parece que fue, tenía actividad ayer en Miami, y se dio este caso, andaba con la gente de allá, los duros de allá de Miami, y vemos que esta reacción, vamos a ver qué pasará, le estaremos dando seguimiento a esta posible guerra, aunque la posición de Anuel yo creo que está fuerte. Para mí, para mí, que en estos momentos, en cuanto a tiradera, yo le tengo uno. A Anuel, a Anuel. Sí, a Anuel, yo le tengo uno. ¿En cuanto a tiradera? En cuanto a tiradera, que sí, que iba, que iba, oye, que va, mira, caco a caco, que puede ser una realidad de una tiradera. Espérate. Se veía una tiradera picante. ¿Querrió con Cucuyuela perdió? Sí, sí. ¿Está guerreando con la taína, vía judicial, está feo? ¿Con quién, con quién, con quién? Yo se lo doy fácil. ¿Kendo, con Kendo? No, con Kendo, no, Kendo, no, está fuerte ahí con Kendo. ¿Con Eddie Dí? Yo tengo uno, yo tengo uno, mejor, mejor. ¿Don Omar? No, yo tengo uno mejor, llévate de mí. ¿Dominicano? Dominicano. ¿Lápiz con 100? No, no, tú estás loco. Mejor. Roger Red. Maduro, Maduro. ¿Maduro que Lápiz? Sí, sí, sí. ¿Becano? No, no, tú estás loco. Wellington Q, el hombre del mango. Espera, espérate, ¿cómo es Wellington Q? Wellington Q, ahí es que va, ahí es que se va a subir. Anuel, ahí es que va a subir. ¿Esa es la línea de él? No, 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 no Gracias.